¡Hola! ¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les salgo un mini video sobre unas prendas que me enviaron de una tienda. Bueno, les voy a mostrar las cositas que me mandaron. Primero vamos a comenzar por lo más pequeñito y luego yo les voy a estar mostrando a cada prenda que voy pasando. Les voy a mostrar cómo es que luce. Bueno, me llegó súper rápido. La verdad que me sorprendió muchísimo. La tienda se llama Safood y viene así todo envuelto con esta plastiquita que está muy bonita porque se ve muy bien guardadito. Bueno, les voy a mostrar las cositas que me envió. Es una página que ustedes saben tiene muchos productos. Tienen muchísimos productos. Y me gustó uno de ellos que me encantaron fueron los aretes. Ustedes saben que los aretes son unos accesorios súper lindos para completar un look. Así que a mí me encantaron estos de aquí. Se ven hermosos. La verdad, este particularmente me encantó porque es como un color nude. Es un color precioso que lo puedes combinar pues con cualquier color, con cualquier vestido o con maquillaje, no sé. Pero pienso hacerle como un look para ponerme estos aretes. La verdad que están súper bellos. Miren, están hermosos. Bellos están. Me encantó el detalle de esto de aquí como escobita. Ustedes saben que estos aretes ahorita están muy de moda. Y me gustó mucho. Bueno, tengo otros que la verdad uno más lindo que otro. Pedí dos aretes. Y este está bellísimo. Tiene unas piedrerías. Y me súper fascinó. Se ve completamente bello. Y justo pedí un vestido blanco porque quería pues tomarme mis fotos. Aunque no tengo un súper barrigón. Pero pensaba yo en tomarme unas fotos el otro mes. No sé. Depende cómo me crezca la pancita. Quería tomarme unas fotitos. Y bueno, comenzamos ahora con lo que son las prendas. Les voy a mostrar. Para eso pues me voy a alejar un poquitito. Para que ustedes puedan ver. ¿Ok? Lo primero pues es esto. Viene con su etiqueta. Ahí está. Viene con su etiqueta. Me encantó. Lo que sí me gustó fue el material de las prendas. No me puedo quejar. Están mejorando muchísimo en las tiendas. De verdad. Y bueno. Estas chiquitas adornan haciendo un escándalo por acá. Lo que me encantó fue que es así. Miren. Es pequeña. Tiene la manga como que bien suelta. Aquí en esta parte recogido. ¿Vieron? Así. Y lo que me encantó de esto fue que en la parte del centro lleva una pita. Como pueden ver. Que esto se jala. Esto se jala. Y se hace como que arrugadito en la parte de adelante. A mí me gustó como para ponérmelo con un pantalón materno. O con una falda. O con una falda que sea así como. No sé. Como una falda así como que esas elásticas que hay. Y que puedo utilizarla con la barriguita. Me gustó muchísimo esta prenda de acá. Se me hace muy fresca. Porque siento que es muy cómoda. Lo que me encantó fueron las mangas. Que son así como que grandes, sueltas y súper cómodas. Esta sí me encantó demasiado. Me gustó también el color. Porque así nomás lo utilizo mucho estos colores. La verdad. Así que me gustó bastante esta prenda. Así que me pongo un pies. Voy a estar mostrándoles las partecitas. Para que ustedes vean. Y también me pedí una pijama. Me pedí una pijama más para cuando esté internada. La verdad. Yo no suelo utilizar mucha pijama. Yo duermo con un polo, mi ropa interior y ya. No suelo usar mucha pijama. Así que me pedí esta pijama un poco, pero un poco, un poco colorida. Pero lo que me encantó de ella fue que la tela es súper delgada. Y me gustó que es bien suavecita. Es bien suave, suave, suave. Miren, es bien suelta. O sea, es como que una tela especialmente como para dormir. Es una tela muy suave que no te va a incomodar a la hora de dormir. Y que vas a dormir súper fresca. Y más esta temporada, pues que es de verano y eso, pues está perfecto. Y lo que me gustó fue que es como un acabado así como japonés. Con este, para amarrarte a los costados, ¿no? Así como tipo kimono. Ven, tiene un lacito por acá. Y bueno, de esta manera, miren. Yo se los voy a estar mostrando. Y viene con la parte para taparte, pues, los ojitos para que puedas dormir muy bien. Y está, me encanta ese detalle. Y viene con su pantalón. Bueno, este pantalón sí me va a quedar ya cuando ya me salga en la barriga. Porque, pues, yo estaba pensando más usar esta pijama más cuando me vaya a internar. Porque cuando ya vaya a dar a luz, te piden dos pijamas. Entonces, esa pijama está perfecta porque no tiene botones. Sino que solamente se amarra a los costados. Y, pues, puede sacar las chichis para darle de la cara a mi bebé. Así que esta me gustó mucho porque la tela es muy... Miren, hasta se trasluye un poquitito. Pero es... Me encantó el material de esta pijama. La verdad que me gustó mucho. Hay de varios colores incluso. Pero yo quedé fascinada con esta. Ya que es un poco colorida. Y me gusta. Bueno. Este año, pues, pienso... Depende, ojalá Dios quiera, salga más sol. Y quiero, este... Pues, este... Lucir la barriguita, pues, para verano, ¿no? Y agarré esta ropa de baño. Así. Y tiene como que la manga a los costados. No sé cómo le llaman a esta. Así es, miren. Así. Es un ropa de baño completo. Pero esta parte no lleva manga. Y esta parte sí lleva manga. Y lleva esta de acá. Así. Aunque esta parte de acá la siento como que muy gruesa. Como para la playa. Pero... No sé. Me gustó. Porque la pedí justo en talla grandecita. Para poderla utilizar, pues, con mi barriga. Así que ya ustedes, ojalá Dios quiera, me puedan ver. En uno de mis vlogs. Con estos ropas de baño. Pero me gustó esta. Porque se me hace muy cómoda. Porque es solamente de una pieza. Y en la parte de acá. Del costado. Lleva lo que es el cierre. El cierre es muy invisible. Así que me parece perfecto. Ahí está el cierre. Es bien invisible. Y me gustó este acabado. Así como que para ponérselo como un sombrerote. Así bien glamuroso. Me gustó mucho. Y ya luego les voy a enseñar. Ok. Otra cosa que también agarré. Fue otra ropa de baño. Esta fue como que una blusita de bolerito. Así. Una blusa de bolero. Ahí está, miren. De bolerito. En la parte de abajo. Pues lleva lo que viene a ser el brasier. Ahí está el brasier. Así. Y el calzón. La ropa interior. Pues de abajo. Este. Es grande. Yo la pedí en talla grande. Porque quería asegurarme más por la barriga. Y en la parte de acá. A los costados. Viene como arrugadito. Y eso me gustó. Como que para dar más. Encaje más a mi barriga. Y bueno. Lo que me gusta también de este detalle. Pues es que te protege la parte de acá. O sea que. Parece perfecto. Así que. Vamos con lo demás. Bueno. Yo me pedí varios vestidos. Porque la verdad. Pantalones no quisiera utilizar ahorita. Bueno. Todos me vienen con esa bolsita. Y me pedí unos vestiditos. Que me encantaron. La verdad. Quedé fascinada con este. Es así. Es tan bello. Parece tan hermoso. A mí me gustó este. Porque se ve tan bonito. Tan femenino. El color. Y el modelo que lleva. Miren. Parece mariposita. Se ve súper bonito. Me gustó mucho esta. Esta viene así arrugadito. En la parte de acá. Y lo demás. Pues es suelto. No sé si tenga abertura. No sé si tenga algún corte. Creo que no. Pero en la parte de adelante. Lleva como que. Algo así. En la parte de adelante. ¿Ven? Pero me agradó mucho. Este vestido. Me gustó mucho. La verdad. La verdad. Te voy a decir sinceras. Me encantó. Yo me la pedí en talla L. Porque yo siempre prefiero. Pedímelas un poquito grandes. Pero esta. Especialmente. Me gustó este vestido. Muchísimo. Me gustó mucho. El detalle. De las flores. Que me parecen muy delicadas. Y me encantó. Este modelo. Más la parte de arriba. Se ve hermoso. Yo pienso que con la barriga. Pues se va a ver muy lindo. Y bueno. Otro también. Que les enseñaré. Es este otro. Que también es parecido. Al mismo modelo. Es que estos vestidos. Se me hacen mucho más cómodos. Para yo utilizarlos. Así que en temporada. Pues del embarazo. Viene también arrugadito. En la parte de acá. Y también viene así. Miren. Como que se te va a escapar. La piernita por ahí. Ve. Tiene un corte. Y este me gustó. Se ve muy coqueto. Muy bonito. Y muy femenino. Me gustó mucho. Y para utilizarlo. Pues para salir así. Con la barriga. Me parece perfecto. Porque. La verdad. Todos los pantalones. Se me. Algunos que ya tengo. Se me caen. O me molestan. No sé. Como que me siento un poco incómoda. Más por lo que se me caen. Y tengo que estar. Este. Levantándomelos. A cada momento. O sea. Es un poco incómodo. Estar haciendo eso. Así que. Prefiero pues. Utilizar vestidos. Y tengo otro. Son varios vestidos chicas. Así que me disculpan. Que les aborro con los vestidos. Pero. Esto fue lo que yo pegué. Algo más cómodo. Para mí. La verdad. Y este otro verdecito. Que también me gustó. Se ve súper bonito. Son colores que la verdad. Yo pedí. Porque. Son colores que así nomás. Yo no. Yo no suelo utilizar. Y este me encantó. La verdad. Como que. Para hacer un look. Para este. No sé. Porque pienso hacerle. Porque. Para cada vestido. Y este. Este es más largo. Este es como el rosado. Pero si también. Igual. Se escapa la piernita. Por acá. Y está. Precioso. Bueno. La verdad. Que lo que me gustó. De todo. Fue la tela. La tela. De todas las prendas. Me encantó. Todas llevan su etiqueta. Me gustó mucho. La ropa. La tela. Me gustó mucho. Los modelos. De los vestidos. Y este vestido. De acá. Es. Como que. Más elegante. O sea. Como que. Para poder salir. Alguna noche. No sé. Pero con la barriguita. Y se los tengo que enseñar. Porque. Está súper bello. Y yo pienso. Utilizar este vestido. Con estos aretes. Porque está muy hermoso. Y les voy a hacer. Un look. Un outfit. Con este vestido. Porque. Me encantó. En serio. Miren. Es blanco. 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 Blanquito. Y en la parte de adelante. Es así. Es precioso. Es precioso. A mí me encantó. Este vestido. Y lo que más me encantó. De este. Fue que la platela. No es como que. De algodón. O una tela. Que se te va a traslucir. Todo a la ropa interior. Para nada. Me gustó. Que en la parte. De una pierna. Se abre. O sea. Va a estar como bien sexy a la vez. Pero. Me gustó muchísimo. Miren ustedes. No sé si ustedes lo logran apreciar. Miren. Es hermoso. Este vestido. Popularmente. La que. Es que me gustó mucho. Y estaba pensando. En hacerme. Una sesión de fotos. Con este vestido. No sé. La verdad me gustó. Porque se ve elegante. Y pues. Y para mi edad. Porque tengo mis 31 años. Pienso que quedarían hermosos. Con este de acá. Un outfit con este. Quedaría precioso. Y por último. Tengo uno. Que me gustó. Como para estar en casa. Con la barriguita. Y eso. Me gustó este. Aunque para salir no. Pero me gustó. Es un conjunto. Que viene así como para estar en casa. No sé. Más chicas que son delgaditas. Pues pueden ponerse. Pero. Miren. Este es un short. Así. Bien suelto. 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 Y bien delgadito. Y viene. Con una blusita. Así. Y. Me encantó. Porque. Se ve como que súper cómodo. Yo me probé este de acá. Y me quedó bien cómodo. Me gustó mucho. Como luce. Y eso les voy a mostrar. Cada prenda. Pues. Con las cositas. Puestas. Y la verdad. Que quedé fascinada. Con este de acá. Me gustó mucho. Espero que me estén escuchando bien. Porque. Siento yo que no me van a escuchar. Porque yo siento. Es que tengo los oídos tapados. Y. Y al hablarles. Me esfuerzo mucho. Para que ustedes me escuchen. Así que. Bueno. Yo quedé fascinada. Con cada una de las prendas. Me encantaron todas. Todas me gustaron. De verdad. Que quedé muy enamorada de ellos. Y. Pues. Agradecerle. Pues. A la tienda. Zafud. Acá abajo. Les voy a estar dejando. El link. De la tienda. Para que ustedes también. Vayan a mirar. Las cosas que trae. Porque hay cosas muy lindas. Que se van a enamorar. Principalmente los vestidos. Ustedes son amantes de los vestidos. Les va a gustar. Muchísimo. Así que chicas. Creo que eso sería todo. No te olvides. Chequear la página de abajo. Y. No te olvides. Le damos un dedito arriba. Si te gustó. Dime. Cual vestido fue el que te gustó. Y. Cual es el que quieres que haga yo. Un outfit. Para cada. Para cada. O sea. Pienso yo. Hacer un look. Para cada vestido. Así que. Cual quieren que haga primero. Así que mis dolls. Cuídense mucho. Mucho. Gracias por verme. Gracias por la paciencia que me tienen. Gracias por sus lindos comentarios. A todas. A todas. Muchísimas gracias. Y también gracias por dejarme esos mensajitos de aliento. Para que me mejore. Porque de verdad. Sí. Estoy tardando mucho en curarme. Así que. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.